Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Estamos de nuevo en este juego, mi favorito, Oxígeno no incluido Y el día de hoy vamos a hacer unas cuantas remodelaciones, le voy a llamar así Hay varias cosas que tenemos que modificar aquí Por ejemplo, para empezar me gustaría crear una sala de habitaciones VIP, así le quiero llamar a esto Y luego quiero generar una buena sección de barracones y todo esto conectarlo a una fuente de energía estable Tengo muchísima energía por toda la base y lo cierto es que, pues bueno, no la estamos aprovechando al máximo Entonces, ah, por cierto, descubrí o más bien ya investigué por qué no estaba funcionando esto Y aprovechando que ya se murieron estos pequeños animalitos, vamos a modificar esto un poco, ok Porque la clave aquí es que se puede generar un tipo de cierre para que no salgan los animalitos, los shinebox De manera de que sigan produciendo, pues, bueno, de que se sigan sintiendo como en un espacio más abierto Ok, suena muy extraño, lo sé, pero les voy a mostrar rapidísimo cómo funciona esto Yo creo que esto es lo primero que voy a modificar También me gustaría habilitar de nuevo la instalación de cuidados de... ¡Wow! Se me fueron todos los shineboxes, tengo que conservarlos Eh... vamos a conectar esto No, tiene que ser aquí en ciencia Necesito conservar mi shinebox, digo, mi shinebox contento y muy, pero muy reproducible Gracias, en cuanto antes se pueda, este, ponemos a trabajar eso, mejor También vamos a romper aquí Y ahorita les voy a mostrar cómo funciona, de hecho tengo que romper los dos Ok Mientras tanto, vamos también a trabajar esta zona de aquí arriba, ok Digo, no quiero abrir aquí Siento que podría ser muy peligroso dejar soltar todo ese líquido Pero sí vamos a trabajar la parte de aquí abajo, ok Vamos a ver qué nos llegó Ah, siempre lo doy a la parte de los logros Bueno, ahora sí Duplicante Eh, unas cuantas plantas Estarían muy bien aquí por mientras Vamos a cambiar esto de lugar Yo creo que lo podríamos poner por este lado ¿Sí? No sé, no lo sé Espacio hacia abajo Estoy haciendo mis planes, ok Estoy como viendo desde la distancia cómo puede quedar esto La sección de alimentos igual me gustaría cambiarla No me gustaría que se quedara ahí Creo que podría estar en otra área Y esta parte de aquí ya también la podríamos ir avanzando De hecho, aquí tengo una pequeña duda O sea, yo siento que podríamos generar una parte De enfriamiento mucho mejor aquí Donde estamos produciendo O donde vamos a producir nuestra nueva fuente de oxígeno O sea, esto Todo eso que está aquí Lo quiero pasar acá Ok Que se mantenga cerca O por lo menos aquí a un lado Podría ser muy buena opción El problema es que puede suceder esto Que se estanque Y no quiero que se estanque Quiero que lo que se estanque no se esté enfriando más Quiero que nada más pase rápido Se almacene en una parte Y se mantenga frío Para luego pasar por toda la base Pero bueno Aquí todavía nos queda un poco más de Sí, todavía nos queda un poco más de café Vamos a aprovechar ese pequeño café que nos queda Y vamos a modificar esto Necesitamos esto aquí Tenemos que romper esto también Yo tenemos que romper todo esto en general Y tenemos que poner Una de agua aquí Lo cual no nos va a caber Eso no pasa nada Rompemos la parte de aquí arriba Y listo Ok Ahora De este lado Vamos a cerrar de hecho La puerta Podríamos utilizar algo No Con roca y ni esa muy bien Digo con arena Y vamos a generar una nueva habitación aquí Mi intención es Generar una fuente de energía estable Todo por este lado izquierdo Ok Que sea como una zona vertical Donde se distribuye la energía por toda la base Aunque también ahora que lo pienso Podríamos generar una serie de habitaciones Por acá muy bonito Yo creo que vamos a hacer eso Lo hacemos así Y cerramos toda esta parte de aquí Y digo A esta le di un mega espacio enorme No sé si No lo estamos aprovechando Vamos a ver si podemos poner una mesa Un escritorio para trabajar De hecho cabe aquí perfectamente Wow Pero tiene que ser con acero No quiero desprender el acero en eso ¿Qué otro tipo de mesa nos podemos También es acero? Esto es cristal y diamante Una lámpara Pero genera luz ¿verdad? Sí No queremos tener luz ¿Qué otra cosa podríamos poner ahí Que se vea bonito? Esto por ejemplo es plástico No es que no es usable Pero oye Podemos darle una pequeña sala A todos los departamentos Sí Yo creo que está bien Podemos poner esta aquí Esta aquí Ups Chicos se van a quedar encerrados Mucho mejor Ok Vamos a romper todo esto de aquí Y vamos a cerrar esta habitación un poco más Un oxígeno Un tile normal Y luego una pequeña puerta Así está Mucho mejor Que esto se vea funcional Y vamos a hacer otra habitación VIP Creo que lo hice todo como estaba hace rato ¿Verdad? Sí No, no, no Me equivoqué Tenía que haberlo movido un poquito más A la derecha Aquí Exacto Bien Ahora sí Aquí vamos a poner una serie de habitaciones VIP Yo creo que van a ser tres Pueden ser dos pisos Conforme avancemos en el mapa Y por ejemplo Aquí abajo Hay algo que he querido hacer desde hace ya bastante tiempo Y yo creo que lo voy a cumplir ahorita Que es empezar a avanzar Esta línea Ok Vamos a poner una serie de escaleras También por acá Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Y el chiste es poder ir avanzando esto No quiero gastar esta agua limpia de aquí Yo creo que lo voy a terminar haciendo en algún momento Y obviamente todo lo que esté de este lado Quiero que se convierta Wow Avanzó muchísimo el dióxido de carbono ¿Cuánto tenemos? No tanto Pero sí Está activo Curioso Se está avanzando muchísimo el dióxido de carbono Tengo un enfermo Ah, pero es acción alérgica ¿Verdad? Y The Fox Bueno Pero ahorita todo bien Todo bien Todo bien De hecho ya se le pasó Mientras ellos hacen eso También voy a venir a trabajar Me gustaría una nueva confibet La cama súper cómoda aquí De nuevo vamos a poner otra maceta acá Y luego vamos a poner ¿Dónde está nuestra mesa? Aquí está De nuevo ¿Ok? Y en este caso Sí ya vamos a cerrar la pared ¿Ok? También la vamos a cerrar aquí Y vamos a abrir esta zona ¿Ok? Aquí vamos a poner los barracones De hecho esta zona de producción También la vamos a quitar Aquí Veamos Habíamos dicho que queremos Un sistema de enfriamiento de agua ¿Ok? Eso quiere decir que bueno Para empezar Esta máquina Yo creo que la vamos a terminar Pasando por aquí Esta zona Me ha costado mucho Poder a Como no sé Decidirme Cómo la voy a dejar Para empezar Creo que sería buena idea Empezar a alimentar esto Con un poco de agua ¿Verdad chicos? Podría aprovechar Toda esta tubería Vamos a romper un poco esto ¿Ok? Y vamos a poner una tubería Por acá Aislante Porque puede ser Que esta agua Esté caliente Tal vez Y luego le vamos a poner Un puente Para ya saben Pasar Solo lo necesario Ahora La parte de enfriamiento Quiero que se haga Un pequeño look Por supuesto ¿Ok? Aquí arriba Podríamos dejar La fuente de oxígeno Es que arriba no me gusta Arriba ¿Qué me gustaría poner? Aquí arriba Específicamente ¿Qué me gustaría poner? Normalmente me gusta Hacer que esto sea Vertical ¿Ok? Entonces Tal vez Podríamos poner Otro generador Me suena que lo ideal Sería poner la fuente De Sí Yo creo que así Va a tener que ser Vamos a agarrar Y vamos a tener que romper Esto un poco ¿Ok? Para empezar Tenemos que romper aquí Y vamos a tener también Que romper Acá Todo esto Todo eso Tenemos que sacarlo De hecho también Voy a tener que romper El de aquí Porque no quiero Que el avagüeya A subir Espero que sepas regresar Bien Qué bueno Qué bueno Perfecto Entonces hazme un favor Cierra aquí arriba Porque vamos a cerrar Todo esto de aquí abajo Y dejaremos Toda esa sección de peces Bien Ya por lo menos Tenemos más peces Vamos chicos Vamos 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 Gracias Gracias Bien Vamos a poner entonces aquí Dos paredes Y luego cerramos por allá Y por este lado Sí vamos a poner un par de escaleras Pero será para romper aquí Aquí vamos a poner la sección de ventilación La vamos a recorrer un poco Sí la dejaremos aquí arriba Porque además Podríamos hasta enfriar Ese espacio Ok Y tal vez eso sí me interesa mucho Poder enfriar Sería fantástico Una escalera acá Bien Gracias Aquí como vamos con esta parte Nada mal Nada mal Aquí dijimos que íbamos a poner Otro tipo de fondo ¿Verdad? Donde está Wallpaper Eh No sé cómo luce el granito Y el plástico tampoco sé No sé muy seguro Cómo lucirá Pero vamos a ver Cómo luce con plástico Ok Espero que luzca precioso Ok Muy bien Obviamente esta parte aquí No la estamos pudiendo avanzar Porque no está El hueco de ese lado Excelente Aquí también tenemos que bajar Un poco más la escalera Construir otros dos muros aquí Excelente Y vamos a Lear un poco más de hueco Aquí por supuesto Vamos a deshacernos esta escalera No queremos esta escalera aquí La sección de cultivos Obviamente me da miedo tocarla Porque una vez que la toque Pues puede significar Muchísimos problemas Pero yo creo que la vamos a terminar Poniendo aquí Ok Yo vamos a eliminar Todos estos Oh Ya no tengo Shinebox Bueno Esperamos que consigamos Más huevos dentro de poco Así que bueno Vamos a dámonos Las confianzas De hacer esto Y de todas maneras Vamos a preparar aquí Un espacio Para cuando Volvamos a tener Shinebox Esto fue un pequeño error De hecho Ya no tengo que forzarlo ahí Necesariamente Bueno chicos Si ustedes Se terminan quedando En esta parte Va a ser un show Ok No creo que les agrade Tanto Así es la juventud Hoy en día chicos Que les puedo decir No tienen como esos Cuidados básicos Vamos a ver que nos llega Prefiero la arenisca Por el momento Por supuesto Que aprecio mucho Los hatch En algún momento Todos vamos a tener Que requerir un poco De hatch Y se pueden aprovechar Pero vamos a matar Igual ese Por ahora Por el momento Esta parte de aquí Ya está funcionando No Todavía no está funcionando Ok A ver Si ya tenemos Esto Que decide Que es lo que puede Pasar por aquí Porque todavía Tengo otra división Quiero que todo Pase siempre Por este bucle Lo que pasa Es que tengo miedo De que se estanque Tal vez Eso es lo que más Me preocupa El hecho De que se estanque El líquido Entonces ¿Qué podemos hacer? Hmm Bueno Para empezar Vamos a poner Un puente aquí Que por supuesto Requerimos Que pase Esto Uy Lo siento Te he equivocado Y Vamos a girar Esto Para que pueda Pasar aquí Ok Toda esta parte Hasta ahorita Va bien Porque tengo Ah Por supuesto Y luego Tenemos que agregar Más líquido Ok Porque Se gastó Todo el petróleo Tenemos que Entonces Conectar Un poco De petróleo Aquí Así Yo creo Que estaría Muy bien ¿Por qué No hemos Subido Más petróleo? No hay Energía Acá ¿Es eso Posible? No sé Si eso es Posible Pero aparentemente No tenemos Energía Aquí De todas maneras Esta parte Poco a poco La estamos La estamos Liberando Ok La estamos Pues vaya Desalojando Por así decirlo Vamos a poner Una pequeña rueda Para que recuperen Un poco de eso Y a ver si pueden Venir a trabajar Aquí abajo Porque con razón Tengo todos los duplicantes Aquí arriba Haciendo varias cosas Esta parte De aquí Pues lo podemos Desmantelar Todo Ya no lo requerimos Vamos a poner Un poco De agua Solo un poco Y de hecho Vamos a darle Máxima prioridad Para que lo vengan A hacer rápido Gracias Todo tiene que ser Destruido No solamente Esa parte Gracias 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 Esta parte De aquí Me preocupa No quiero que Nada de eso Nos vaya a afectar De hecho Hay una manera De sacar Todo esto Podemos ir Construyendo Por fuera Y asegurándonos Que todo esto Caiga Uy, 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 uy Tampoco fue tan buena idea De hecho vamos a cancelar este Y vamos a dar alta prioridad aquí Porque si no, se nos va a caer todo el líquido Uff, estuvo cerca Entonces toda esta parte va a ser fresca Tenemos que asegurar que el aire pase por aquí Yo creo que vamos a tener que poner un sistema de ventilación por este lado Aislante sería lo mejor, lo más ideal Y vamos a subir la escalera para poder alcanzar todas esas áreas Vamos chicos, vamos, 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 vamos Muy bien allá arriba, pero tampoco es lo que estoy buscando que hagan en este preciso momento De todas maneras voy a mandar a recoger todo esto Gracias, gracias No han hecho esto todavía, eh Esa arenisca, no pueden venir a traer simplemente arenisca ya Gracias, gracias Nice, vamos a ver cómo avanza esto Recorremos que no requerimos mucho, ok Y de hecho vamos a mandar a destruir esto ahora Uy, no queremos tanta agua 32 kilogramos, vengan chicos, tenemos que tirar esto Tírenlo ya, 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 ya No puedo creer Dijimos prioridad 9 Sí, se tardaron Bueno, supongo que con esto debe ser más que suficiente Toda esta área de aquí Que supuestamente tubería de líquido o roca sedimentaria Esta parte la deberíamos mantener Altamente ¿Cómo se dice? Podríamos utilizar otro tipo de metal, eh Si va a salir aquí siempre fresco Podemos utilizar esto Y sí podríamos utilizar lead Porque es para material fresco Ok, vamos a ver qué tal nos sale esto, ok Esperemos que tampoco sea algo negativo Y vamos a romper esta parte de aquí Excelente Ahora, si no está lo suficientemente fresco Quiero que este tubo Suba, ok El chiste es que vaya a refrescar esta área de máquinas Que vamos a poner aquí También vamos a cambiar A este El aislante siempre me ha servido muchísimo En esta clase de cosas Para que fluyan los gases Y las temperaturas fácilmente Este de aislante Tal vez lo ponga aquí también Vamos a cancelar este Y también vamos a construir Otro de arenisca aquí De hecho, toda esta parte de acá Ok Toda esta parte de aquí La queremos No queremos que entre a nuestra base, ok De hecho, tenemos que cancelar Las de las esquinas Sí, estas las tenemos que cancelar Sí, tienen que construir primero esta Pero luego destruir esta Ah, miren Vamos a esperar A ver a que lleguen hasta ahí Y ya luego veamos, ok Vamos por partes También tenemos que avanzar Uno más Bien Todo esto de aquí Pues insisto No sé qué voy a hacer con ellas Porque, pues bueno No tenemos shinebox Así que supongo que podemos esperar A esta nueva cama Se la vamos a dar A tent Lo que te merece Es un mejor lugar Un buen espacio Y mira, este azul me gusta Azul con dorado Creo que plástico Podría ser nuestro material Para las habitaciones De lujo Ok ¿Cómo vamos con los peces? Bueno, mientras tengan reproducción No hay ningún problema Esta parte de aquí Bueno Ya en teoría Deberíamos empezar a tener un poco Exacto, ya Está fluyendo Está avanzando Estamos generando energía Dentro de poco vamos a subir aquí Y podremos ver Como entra todo esto Esto se ve horrible Honestamente se ve muy mal Gostaría hacer un pequeño cambio En teoría Todo esto Que es una temperatura No tan caliente Como el vapor Está haciendo que el agua Se condense Así que tal vez No debería urgirme Tanto poder Cambiar la temperatura De este lugar La que sí me importa Es la que va a pasar Aquí adentro Este es nuestro conducto Ahora ¿Cuál es el problema? Que veo Que Todo orienta A que tengo que pasarlo Por arriba Y eso No me gusta Hacer pasar el líquido Por arriba Como que no No quedó bien planeado Esto Y el frío Va a pasar por abajo Tal vez no lo tengo Que hacer así Precisamente De hecho Todo esto Lo podría cambiar Sí Vamos a hacer algo Rapidísimo aquí Primero tenemos que poner Nuestra otra máquina De Fuente de energía De este lado Tenemos que ir picando Todo esto Lo antes posible Aquí vamos a poner Nuestra fuente Esta fuente De energía Acá Sí que está dentro De la misma zona Cocinando Cocinando Ya toda esta parte La destruyeron Perfecto Vamos a poner Nuestros cultivos Aquí abajo Por mientras El capítulo de hoy Se llama Remodelación Del lugar ¿Ok? Básicamente es eso Estamos remodelando Y queremos poner Muro Como establecer Un tipo de línea De muro Aquí ¿Ok? Aquí es por donde No queremos pasar Nuestra base Va a ser Este segmento Y de hecho Aprovechando que tenemos Esto más o menos así Vamos a ir poniendo Más papel Habíamos dicho Que plástico ¿Verdad? Sí Azul de esta línea Y lo otro Es arenisca Aquí está Es arenisca Qué bonito Por supuesto También necesitamos Fibras Y el reloj Lo puedo hacer Nada más Con plástico Lo cual está excelente Nuestro pequeño reloj Lo vamos a poner aquí Y también Los cuadros Pintura grande Espero que sea Un lindo paisaje ¿Ok? Podemos poner De hecho Otro cuadro aquí Y de este lado En la parte de aquí arriba Podríamos poner No sé Tiene muchísima decoración Eso en teoría Debería bajar Muchísimo el estrés No Pero puse de este Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué ¿Ok? Tenía que haber sido Del otro Del que tiene líquido Ah El suelto va a caer Y se va a salvar Espero Vamos a aprovechar Que llega más comida Para quitar la comida Vamos a destruir Todo ese sistema De maquinarias Nada más quiero comprobar Que no se corta ningún cable No, no se corta ninguno Entonces sí Vamos a desconectar Todo esto Y vamos a hacernos De todo esto Y aquí Esto de aquí Lo vamos a poner Aquí abajo ¿Ok? Tenemos que quitar Por supuesto También la batería ¿Qué otra batería Podría conectar aquí? Lo ideal Yo creo que voy a poner Otra batería aquí abajo Para sustituir La que se está gastando Total Esta parte Todavía no tiene Como objetivo ¿No? O beneficio Eso Eso Steve Cae Por favor Gracias Ah Voy a destruirlo Porque quiero saber Qué tipo de suelo Vamos a poner aquí Esta es Esa es la que nos interesa Ay por favor Chao Quítate de ahí ya Gracias Ahí lo van a ir trabajando Poco a poco Y esta zona Va a ser nuestra zona De habitaciones Nuestras barracas Como se diría Normalmente Entonces vamos a poner Algunas cuantas plantas Y camas De las sencillas ¿Ok? Nada complejo Unos cuantos catres No sé de cuánto tamaño Puede ser esto Oh Qué mal pulso tengo De maraquero En definitiva Y vamos a poner aquí Otro Otro Y no sé si dividilo Con una Yo creo que vamos a ir Haciendo pequeñas divisiones Y vamos a poner Otra planta aquí Planta, 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 planta Por cierto En las orillas Debería haber aislantes Digo Que respiren Estos tipos de tiles Que respiran Para que los gases No se queden Encerrados en las esquinas También Importante ese detalle Que no estoy haciendo Ahorita Sigamos aquí abajo Porque ya debe haber Entrado un poco De petróleo De hecho Bastante petróleo Por lo que veo Ya podemos destruir esto Prioridad 9 Nos urge Que deshagan eso Completamente Aquí este ciclo Ya vuelve a comenzar Y ya tenemos otra vez Aislante Y refrescando Esta zona de nuevo Está bien Funciona Yo creo que aquí Más que esto Me gustaría generar Un tipo de puente Ok O sea Esta maquinita de aquí Yo creo que la voy O sea Voy a desmantelar primero Esta la de temperatura Si No la necesitamos La verdad es que No la necesitamos Y el Liquid Stuf O como se llame Shut off Ah ok La válvula de cierre O como se diga en español También la vamos a desmantelar Vamos a poner sencillamente Un Túnel Ok Y todo lo que no pueda entrar aquí Va a dar la vuelta de nuevo Así de sencillo Este ¿Qué más nos hace falta? Seguir trabajando en esto Muy bien Una escalera más Wow Estamos haciendo varias cosas a la vez Nunca me he sentido muy tranquilo Haciendo eso Por supuesto Toda esta zona Va a ser Encerrada en Un área aislante Aislante Este de gas Todo esto aquí Lo vamos a derrumbar No lo queremos No lo necesitamos Para empezar Y ya que tiene todo esto Vamos a poner Un tipo de tile Que sea Tecnicamente reactivo Perfecto Yo creo que está bien esta Tenemos que dejar Un área Para esto Ok Que se va a enfriar Obviamente nadie va a poder Pasar por allá abajo Así que Tenemos que hacer un hueco Bien Nada mal Nada mal Aquí tenemos otro huevo Está excelente Esto lo vamos A Deshabilitar Instalación Y esperemos pronto Puedan venir a traer Esta key Bueno Al igual que la vez pasada Este video quedó muy largo Así que lo vamos a dejar Justo aquí En que ya tenemos Un pequeño estanque Para ir Pues reproduciendo Estos peces Y ir teniendo alimento Además de que ya terminamos Las barracas VIP Bueno Por lo menos Las principales tres Que están allá arriba Bueno Eso ha sido todo por ahora Nos vemos en otro episodio De Pixel Fox Bye bye